Este mosaico de colores mejorados del rover Perseverance en Marte permite al equipo científico adentrarse en la escena del cráter. Esta es una combinación de imágenes tomadas por la más canceta, por lo que es increíblemente rica en detalles. El cielo azul es una indicación de la mejora que hemos hecho a la imagen. Si estuvieras en Marte, todo aparecería de color rosa, incluido el cielo. Al mejorar la imagen, facilitamos al equipo científico el uso de nuestra experiencia cotidiana para interpretar el paisaje. Las montañas que se ven al fondo son el borde del cráter. Tienen más de 800 metros de altura y están a unos 10 kilómetros de distancia. Ese cañón fue tallado por un río alrededor de 3.000 millones y medio de años atrás, cuando el clima de Marte era muy diferente al actual. Los acantilados marrones que se ven aquí son más evidencias de ese río. Son parte del delta. Cuando el río llegó al lago Yesero, su lodo y arena fueron depositados en el suelo del cráter. Uno de los aspectos científicamente más interesantes de este mosaico es esta área blanquecina de aquí. El equipo científico la ha estado llamando la tira de tocino, basándose en su apariencia. Aparentemente, es una capa de barro depositada en el fondo del lago, ahora convertida en roca. Esa capa de barro es importante porque puede ser el mejor lugar para buscar evidencias de la vida marciana que podría haber vivido en el lago Yesero. Las grandes rocas del delta son otro objetivo interesante para la investigación del Perseverance. Es muy probable que los cantos rodados hayan sido arrastrados desde muy arriba en el canal del río, desde lugares demasiado lejanos para que el rover pueda ir. Son un regalo que nos permite aprender sobre lo que hay más allá del cráter. En cuanto el equipo científico termine la investigación en el suelo del cráter, con las rocas más pequeñas, como estas, que parecen ser volcánicas, han anunciado que les gustaría ir rápidamente al delta. Pero desafortunadamente, el Perseverance tiene que tomar una ruta más larga para evitar estas dunas de arena. Mosaicos como este ayudan a aprender más sobre el antiguo ambiente marciano y proporcionan nuevas pistas para buscar pruebas de la antigua vida microbiana. Apenas estamos comenzando en nuestro largo viaje a través del cráter. El Perseverance Gracias.